Sus funcionarios no, y eso es que te de hacer mera culpa y decir si, mis funcionarios me salen equivocados y por ende, deben ser retirados. Señor alcalde, para terminar, agradezco a todos ustedes, compañeros, agradezco por haber apoyado a esta marcha. Quisiera hacer una pregunta, acá también estamos reunidos, la gente de motocicleta, quisiera hacer una consulta con usted por qué la contratación es característica, yo estaba cobrando 50 soles, si en el 2019 nos cobraban 12 soles, ¿a qué se debe? Y yo digo, si usted nos exige a nosotros, también nosotros exigimos el mantenimiento de las carreteras, está todo pésima, con huecos, sin analizaciones, sin pintado de las pistas, los rostros de huellas, nos pasamos prácticamente a los huellas porque no nos fijamos prácticamente, no está señalizado. Usted está haciendo eco a su pedido, de la misma forma, a organizaciones que convoca a nivel de mala, tenga en cuenta también usted, acá están comerciantes, mototaxistas, instituciones, organizaciones sindicales de construcción civil, ¿no? Entonces, él lo abre, su actitud de usted, que también es condenable las actitudes de los funcionarios, quizás que están solamente acá improvisando su gestión, y es de corregir de parte de usted y corregir también de los trabajadores y a nivel de toda la ciudad de Mala, alcalde. Eso es todo lo que quería comentar. El micrófono para que se escuche. A mí a ningún momento, ni una hora, ni media hora, yo he suplicado, inclusive con lágrimas, he suplicado, pero en ningún momento, a mí me han esperado para poder solucionar el problema que yo tenía, ¿no? Yo tengo todo. ¿Qué negocio tiene? Tengo el pintor, todo tengo. ¿Qué negocio tiene? Yo tengo una pequeña peluquería en Paralela de Guajama. Es un pequeño negocio que yo tengo, que yo mantengo a mis hijas con eso. A mí me afectaron. Dieron una multa de 4,900. Y no escribí. A ver, escuchen, no, escuchen a la señora, pues, escuchen. Y eso no es nada, llega a mi intervío. Ni una media hora, ni una media hora me han esperado para yo poder solucionar mi problema. Le he suplicado, le he rogado, hasta le lloré, pero no me entiende. Eso es una cosa. Bien, oye, vamos a responder a lo que la compañera dice. Alcalde, acá están hablando. Vamos a... El alcalde. El alcalde. A ver, a ver, este... Lo que pasa es que sería bueno... Estamos atendiendo... Porque algunos no le han comprado. A ver, porque tienen que pensar. Dejemos a la señora hablar tranquila. ¿Pasan los, este, los, los, este, fiscalizadores? No. Oye, ¿sabes qué? Vete y ponte al día. Pero a uno que no conozco, no tiene amistad, sí, lo ponen una. Y nos puso la multa. Así es. Dejó de decidir 999 soles. ¿Qué es eso? 9,900. No, no. A ver, señores. 9,900. Y valera que la señora reconozca los montos y sepa los montos, porque así son, señores. Mi negocio cuando pasó el señor, este, Maximiliano, y mi heladera estaba vacía. El señor Inquiuso fue testigo que él miró mi helado vacío. Hasta por eso lo multaron. Sí, señor Maximiliano, usted es presente. Usted no se va a negar. También lo multaron, porque me tengo que darme el carro para que lo recojan en esa heladera. No estaba vacía ni un helado. Y yo pedí, por favor, que no me multen. Y me multaron así también por eso. ¿Cuándo me multaron? También me llegaron a mi par, 900 soles. Por esa heladera que está ahí, por esperar el carro. No me llegó. Ni una ubicación, ni una preventiva, ni un nada. Aquí en un momento otro punto. Le multaron. Y no es posible, señor alcalde. Es un abuso. Ahora sí puedo hablar. Yo en el momento le he multado. No, no, usted no. Usted no. Fiscalización. Pero sí, el señor, sí estaba yo. Le dije que mi señora de Maximiliano, mi heladera, estaba vacía. Buenas tardes con todos. Bueno, yo me uno acá a la manifestación, porque también al igual como acá muchos comerciantes han sido afectados. Yo también he sido afectada arbitrariamente. Y como dice acá mi otra señora, que también tiene su comercio, yo sí he pagado mis multas. He pagado y he cumplido con las multas y todo lo que me han dicho. Pero hay personas que tienen negocios mucho más pequeños, que les perjudican, así como ha llorado la señora, ha suplicado y que no ha podido pagar la multa. Hay muchos negocios que han cerrado porque no han podido pagar esa multa. Esas personas viven ese negocio a diario. Si no trabajan, no comen ese día. En usted también, en sus funcionarios, todo lo que pueda tener en el TUPAC está bien. Usted dice que van a cambiar el TUPAC y todas esas cosas. Pero también tienen que tener criterios. Tienen que tener criterios porque la municipalidad es el ente que fomenta el desarrollo económico de su distrito. Es el ente. No va a perjudicar, no va a venir a perjudicar a los comerciantes, a que al pueblo, a quien deja de comer. Esas personas que trabajan todos los días, cierran su negocio porque no pueden, no pueden, no pueden. ¿Cuántos días cerrados el negocio y no comen esos tres días? No es posible. Yo vine a conversar con usted la vez pasada. Vine a conversar en son de paz para decirle lo que está pasando y se supone que usted ya sabía. Pero usted, la forma como me trató a mí, de verdad, fue indignante. Indignante. Usted dice que recibe a todo el mundo. Usted dice que recibe a todo el mundo, a todas las personas, no solamente a los gremios, sino a todas las personas. Yo vine, le esperé, le dije a su secretaria si me podía atender. Su secretaria me dijo que está en la reunión, que va a salir y sí le va a atender. Entonces, por eso yo esperé. Yo esperé. Y le dije, no, no hay problema, yo espero. Pero usted cuando salió, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo a mí? ¿Qué me dijo? Me dijo que no, que estoy ocupada, que tengo un montón, una otra reunión, pero no de una forma amigable como lo está pintando ahorita usted. De una forma prepotente, una forma malcriada, que no se trata así a las damas. ¿Ya? Exacto. Así. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla así? Yo soy una persona que no me gustan los problemas. Nunca me han gustado problemas de nadie, ni meterme con nadie. Pero acá, usted, la forma como me trató a mí, no es de un varón, no es de una autoridad. No es de un caballero. Y eso se lo dije a usted. Y yo le había escrito por WhatsApp. Y usted, no me diga que no, porque usted me respondió arriba quién era yo. Que mi papá había sido el ser porque yo, usted había leído mi WhatsApp. Y acá abajo, como una forma de burla, ¿ya? Me entrega su tarjeta y me dice, ¿con esa tarjeta puedes hablar conmigo? Llámame. Como que si no hubiera usted leído mi WhatsApp. Para mí, fue una burla lo que usted hizo. De verdad. Fue una burla. ¿Ya? Y usted tiene todo el deber de recibir a toda la población. No, 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 no porque es un gremio. No, a todos, a cada uno. El deber, tiene ese deber. Y nosotros tenemos el derecho. ¿Ya? Y de verdad, ahora, solamente porque mi licencia, yo lo tengo colgado en un lugar adecuado y porque mi licencia no estaba, supuestamente, afuera donde ellos querían, me multaron solamente por eso. Solamente porque mi licencia está activa. Mi licencia está como debe de ser. Simplemente por la ubicación me multaron con 2.475 soles. Solamente por eso, nada más. ¿Cómo es posible? El otro local que tengo, simplemente porque dijeron que no había incompatibilidad de rubro, me lo cerraron de inmediato. Ni siquiera una alternativa para yo poder resolver mi caso o venir acá a decir, no es posible que también con 2.475 soles. No es posible. De inmediato. Ni siquiera un... Esa es cuestión de criterio de usted y de sus funcionarios. El Tupac puede decir muchas cosas, pero cuando uno quiere apoyar a la población, cuando uno quiere apoyar a sus vecinos, cuando uno quiere apoyar al distrito, hay que tener criterio también. Hay que tener criterio. ¿Qué cosas podemos hacer para no perjudicar a la población? Hay que tener criterio, señor alcalde. Se ve feo, ¿no? Checha, un toque le llega. Termino, Checha, y te doy el micrófono. Este, los operativos de de Sutran son para poner orden, ¿verdad? Bien, y a los mototaxistas también, y a las empresas les interesaría el desarrollo de Mala y les interesaría trabajar por el orden de Mala. Si un y a los mototaxistas en la marcha. No estarían, ¿verdad? Yo en campaña, ya que alguno lo ha mencionado, yo en campaña no prometí horas de impacto en el primer año de gestión porque sí, es inviable. Esa es mentira. El que lo prometió ha mentido a la población. Lo que sí prometí fue trabajar en orden y en ese camino estamos tratando de trabajar el orden. Y el tema de los ómnibus, ustedes saben que no tengo facultades sobre ellos. El tema de las compis no tengo facultades sobre ellos. El tema de las motos lineales no tengo facultades sobre ellos. La única facultad que tengo, y acá están mis amigos monotaxistas y los que con ellos siempre hemos compartido también, es sobre ellos. O sea, ese es el tema. Cheche. Marquillo, buenas tardes. Yo creo que estamos justo hablando. Creo que una solución, lo que está pidiendo está en esta vacina. Una solución. Ese es mi punto de vista. Una solución. ¿Sabes qué? No podemos dar una unidad a las señoras que están poniendo patrón a los señores que llegan tarde. Una solución. Tan que se da duro y no hay solución. ¿A qué moral el funcionario puede sancionar al trabajador? Cuando el señor funcionario tiene denuncias. ¿No? Entonces, pregunto yo, ¿dónde está la moral, la ética? ¿No? ¿No? Ahí está llegando el otro actor principal, también para que lo conozca. ¿No? Es parte de la municipalidad personal de confianza del alcalde? ¿No? Los filtros que se hacen. Hasta el día de hoy, señor alcalde, a que retroceda el tiempo, ¿no? Pedir a cada uno por intermedio de usted los temas de asistentes policiales y penales. Porque nosotros como regidores, cuando somos candidatos, nos exigen. Nos lo ha hecho. Hasta el día de hoy no encuentro ninguna respuesta. Entonces, señores, acá no hay que tomar represalias. Yo les digo, señor alcalde, acá las cosas claras. Hágalo por usted, por su imagen. No apañen a esos señores. Acá nadie ha venido a señalarlo a usted. Nadie. Han venido de la forma como vienen trabajando sus funcionarios. Y él, hemos hablado internamente, señor alcalde. Hemos hablado. Entonces, hoy en día se ha hecho público. Acá tampoco no quiere digamos el señor Cueva con el señor Marquillo de Pichán abrir una distancia o un enfrentamiento. No, las cosas se tienen que decir como son, señor alcalde. La provincia de Cañete con sus funcionarios designa en una vía de doble sentido este estupadero. Entonces, hay que también decir las cosas como son, señor alcalde. Entonces, en un momento le dije al señor alcalde, mi persona, como usted y todos los señores de regiones, para ir a Cañete y pedir la explicación al señor Tony Alcántara y así mismo a los funcionarios de transporte que en su momento que quienes han dado estas resoluciones de paraderos dentro del distrito que con afán nos hacen quedar mal a nosotros. ¿Fue así o no, señor alcalde? Hasta el día de hoy no hay respuesta. Entonces, si hablamos de amiguismo con el señor Tony Alcántara, nosotros, yo le pregunto acá, después de campaña, ¿cómo podemos llegar si no es por intermedio de usted o de nosotros a la provincia de Cañete? Es con ustedes. Es con ustedes. Si nosotros, el señor alcalde, se pone acá las cosas firmes, dos, tres buses y nos vamos a Cañete a reclamar las cosas como son, señores, yo sé que nos van a hacer caso porque así como el alcalde sale afuera de su casa dentro del distrito de Mala, tiene que darnos la cara allá porque está haciendo dentro de Mala, el distrito de Mala, este desorden. Y viene y viene y aparecen los paraderos y siguen apareciendo los paraderos y cuando nosotros queremos tener una conversación interna, no sé qué pasa que la provincia de Cañete ya lo sabe. Las cosas son claras, señores vecinos, señores maleños, acá no estoy para apañales y tampoco sobre la espalda del señor alcalde. Estamos para trabajar y las cosas que se dicen claras y directas, señor alcalde. Muchas gracias.